Y desde el corazón de Cajamarca, para el Perú y el mundo entero, Silvia Marí Y tu grupo internacional, Lino Fino Eso sí, eso sí Y con ese amor, ese sentimiento Para ti, señor Esto suena, suena, suene, dice Voy caminando por el desierto, así voy aprendiendo que es amarte Voy caminando por el desierto, así voy aprendiendo que es amarte No me rendiré, no me fatigaré No me rendiré, no me fatigaré Contigo ganaré la victoria Contigo ganaré la victoria Porque contigo, contigo yo ganaré la victoria Porque contigo yo vine a ese cielo nuevo A esa tierra nueva a gozarme contigo Eso Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Eso sí, seguimos dando la gloria y la honra a nuestro Dios Porque Él vive Y como dice Voy caminando por el desierto, así voy aprendiendo que es amarte Voy caminando por el desierto, así voy aprendiendo que es amarte No me rendiré, no me fatigaré No me rendiré, no me fatigaré Contigo ganaré la victoria Contigo ganaré la victoria Aunque pase por el lago y por el desierto, mi confianza estará en ti Señor Con las palmas arriba, celebremos la victoria Se canta tu rumbo, lino fino No me rendiré, no me fatigaré No me rendiré, no me fatigaré Contigo ganaré la victoria Contigo ganaré la victoria Gracias, gracias Dios por ese amor Gracias Y nos vamos por todo el Perú Norte, sur, este Anunciando la buena nueva de salvación Y que suenen tus palmas Con las palmas arriba Con las palmas arriba, arriba, arriba Eso sí, eso sí Y una vueltecita, y otra vuelquecita Solo para ti Jesús Y cómo se goza Tapa mía, caballero santoval Eso sí, eso sí Levantando las manos arriba Todos juntos nos decimos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!